Ideas de peinados con trenzas fáciles paso a paso. Hola, soy Evi Linares y hoy te voy a compartir peinados con trenzas fáciles. Lejos de ser simples y sencillos, no significa que resignen estilos, todo lo contrario. Se trata de peinados que se resuelven en cuestión de minutos. Sin mayores complicaciones, no requieren herramientas de calor ni elementos extra. Solo la destreza de tus manos y algunos elásticos u horquillas. En este video te voy a compartir tutoriales con peinados con trenzas fáciles paso a paso para inspirarte. Una vez que tienes tu cabello bien desenredado, lo que vas a hacer es una división en dos. La primera división la vas a dividir también en dos, o sea, vas a ocupar cuatro divisiones. La parte de arriba vas a hacer una trenza holandesa o trenza de tres cabos de cabello, una trenza sencilla y fácil. La vas a enrollar muy bien en el recogido o en el chonguito, aportas volumen y listo. Para este peinado, ya sabes que es una trenza cascada, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Tomas tres mechones de cabello. Una vez que lo hiciste, vas a ir agregando cabello, pero uno no lo vas a trenzar, lo vas a ir dejando a un ladito, como tú puedes ver, para que de esa manera formes esa trenza cascada. Aquí son tres divisiones, tres coletas. Las vas a unir a las coletas de abajo y vas a comenzar a cruzarlas muy bien. Quiero que observen muy bien el video para que les salga este hermoso recogido, que pueden utilizar fácilmente en cualquier tipo de ocasión, ya sea un evento, una fiesta, una boda, primera comunión, o siempre y sencillamente porque les da la gana de traer un recogido elegante y bonito. Ahora, en este peinado es una coleta, que es lo que está haciendo un recogido fácil de cinco minutos, donde lo que está haciendo es un conchonguito y agregó una sonida, una dona. Ahora, en este, una división central. Tomas mechón de la parte de arriba, la parte de abajo. Este tipo de trenzas chicas son trenzas estilo boxeadoras, pero con liguitas. Es una manera fácil de hacer este peinado con trenzas burbujas o trenzas estilo boxeadoras, pero con liguitas. Ahora, en este, lo que vas a hacer es tomar un mechón de un lado. Y vas a comenzar a trenzar. Vas a tratar de hacerlo enrollando muy bien, aportando volumen, colocando liguitas, cubriendo con el cabello y listo. En este es una coletita, miren, ambas coletitas, les colocó una liguita, las unió y colocó otra liguita, la pasó por el centro y aportó volumen y ¡guau! Peinado de cinco minutos. Enseguida, en este peinado, colocó un poco de espuma, dividió en la parte de enfrente, hizo dos trenzas sencillas, colocó una liguita, ahora una coleta, colocó una liguita también, pasó las trencitas por el centro de la coleta y listo. Hermoso peinado. ¡Gracias!